Eduardo llega acompañado de Antonio, su representante, que hoy es nuestro gancho, sin sospechar que este restaurante está lleno de cámaras y micrófonos ocultos. Junto a él está la mesa de nuestros actores, unos padres muy felices porque acaban de reencontrarse con su hija. Ella vive en San Petersburgo y ha venido de vacaciones con su novio. La chica les quiere presentar a su prometido. La tita Conchi está súper contenta. No se lo creía. Hombre, soy la primera en casarme, como para no estar feliz. Claro, estamos preparando ya todo. Yo ya he ido a San Benito. Bueno, es que nos ha dicho cuándo me caso, ¿lo sabéis? No. Vale, el 21 de abril. ¡Oh! Era de este año. ¿Tan pronto? Sí, bueno, un poco pronto, pero yo qué sé, como que ha surgido así. Es que se me ve que yo soy una persona cotilla. Eduardo no puede evitar pegar la oreja a la conversación. ¿Se ve que te digo? Sí, lo que pasa es que... Ya, ya, perdona, perdona. ¿Y vais a ser muy felices? Te lo digo yo. Te vas a casar en San Benito, como se han casado tus abuelos y tus padres. Los padres están muy contentos por la boda y, como siempre le habían prometido, le regalarán el traje de novia a su hija. Pero la actitud de los padres cambiará cuando entre el novio y descubran que es negro. Vamos, Raúl, entra, entra. Ay, esto es mi sueño, Toña, yo estoy viviendo una fantasía ahora mismo. Hola. 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 Se apagaba el concepto. ¿Qué quieres tú, amigo? No, papá, ¿y qué? Mira, presento, ¿y qué? No hables muy bien español, ¿vale? La reacción de Eduardo al ver al novio no se hace esperar. Qué envidia. Qué envidia. Encantado. A Eduardo le da envidia, pero los padres de la novia no están nada contentos con el yerno que les ha tocado. Bueno, nosotros no sé si estamos tan encantados. Eduardo se sorprende al escuchar a los padres. A ver, mira la cara, la cara. ¿Qué es tu amigo de cuando estuvisteis en Caritas? Claro, claro. ¿Y si se conocieron en Caritas? ¿Cómo haces eso? Mamá, ¿es Ike? Ay, no sé, me está entrando un agobio. Los padres no disimulan, no les gusta el novio de su hija y empiezan a poner pegas. Pues no sé qué decir porque me has dejado en shock. ¿Cómo que te he dejado en shock? Uy. Vea por un té, por favor, dile que te pida, dile en inglés. Un té, por favor, ¿ok? Un té, por mí. El novio se marcha a pedir un té y la hija aprovecha para pedirles explicaciones a sus padres. No, no, es que no estoy entendiendo nada, ¿qué pasa? Que nos has dicho que te ibas a casar con un médico. Mamá, ¿y es médico? ¿Qué pasa? ¿Es médico? ¿Pero médico de qué? ¿Será el chamán de una tribu? ¡Pero qué mala vez! Un chamán de una tribu. De la cara, la cara. Eduardo no puede creer lo que está escuchando. No, ¿qué cree? Por favor, ¿puedes cállate que estamos en un sitio público y hay gente? Eso digo yo. ¿Para qué nos has traído a un sitio público para enseñarnos esto, Maribel? Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás dando cuenta? Es muy fuerte que eso lo esté diciendo Eva. Mi primer nieto va a ser negro. Pero papá, ¿qué dice? Papá. No puede ser esto que esté pasando. No te vaya a dar un infarto, ¿eh? Uy, un infarto. ¿Un infarto me va a dar a mí? Pero mire. Yo creo que me voy a salir a tomar algo afuera. No, pero espérate. No, no. Vamos a ver, Maribel. No he sintiendo nada, pero por favor, pero lo podéis conocer, que es súper bueno que esto. Pero como veáis, pero se acabó antes de llegar. A tu padre le va a dar algo. Cachorro. Los padres, muy angustiados por tener un yerno negro, se marchan para tranquilizarse, ante la atónita mirada de Eduardo, que no puede procesar todo lo que está ocurriendo ante sus ojos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y cuando los actores se marchan, Eduardo se dirige a la hija. ¿Qué pasa, amor? Pasó un rato, ¿eh? Hombre, no. ¿Qué pasa? Es que yo no me esperaba esto. Que no me esperaba esto, que no sé. Él no se ha enterado de nada. O sea, que por eso tú no te preocupes, que a tu novio no le tienes que decir nada. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora te vas a decir, pues nada. ¿Tú qué te vas a casar? ¿Cuándo es la boda? El 21 de abril. Pues el 29 de abril está muy bien, porque ahí vamos a estar todas. Todo mi permiso que le den por c***, cariño. Pero aquí... Perdóname que te diga, pero no pasa nada. Eduardo intenta tranquilizar a la hija, que está muy agobiada. ¿Padres dónde han ido? Es que se han ido, pero están aquí las cosas, así que van a venir ahora, pero es que... ¿Y tu chico dónde ha ido? Estará por ahí dentro pidiendo algo. ¿Pero qué conflicto tienen ellos? Pues que no sé, que dicen que es negro y que no me puedo casar con un negro que me han dado... Claro que es por eso, es porque es negro. Por eso estoy así, porque me están diciendo que es porque es negro. ¿Te han dicho eso? Claro, me han dicho textualmente de que es negro y que son súper conservadores y me están diciendo que es negro. Claro, pero... Antonio. Antonio que ha hecho hombre negro. Eduardo se da cuenta de que el novio regresa a la mesa y como no quiere que se entere de que sus suegros le han rechazado, zanja la conversación y vuelve a su mesa. Nosotros pedimos a la actriz que hace de suegra que vuelva a la escena. Vuelve, Carmen, vuelve. ¿Cómo nos has hecho esto, hijo? Mamá, ¿pero qué ha hecho? Este... A mí se va a venir de patera y te ha engañado a mi hijo. Mamá, por favor, ¿qué estás diciendo? Pues para ahí, pues, para ver que le he hecho a un millón. Pero estamos en shock, tu padre y yo, Maribel. Porque tú no nos has dicho que era negro, Maribel. ¿No lo ves que es negro? Pues claro que... No tengo nada en contra de ellos. Ayudo en la campaña de recogida de alimentos. Tu madre ayuda mucho ahora en Navidad en la campaña de alimentos. Tú sabes que tu madre ha estado en Cáritas y a las personas que lo necesitan les he ayudado. Eduardo no sabe dónde meterse. Está que se sube por las paredes. Perdón, es que no... Bueno, perdón. Pero no, no teníamos esto previsto para ti, Maribel. Tú... Tú me entiendes el español. Es que es muy difícil meterse en una conversación ajena, aunque esté siendo de mal gusto la A, Esther. O entiende a medias lo que quiere. Te está engañando lo que te digo, Maribel. Eduardo no aguanta más y salta. Mire, disculpe, disculpe, perdone. Aunque sea solo por educación, la que no está teniendo consuelos a medias por nosotros, puede... Es que me parece... Pues mira, yo estoy de repente... No, pero lo digo... Pero no, perdone, no, no, no. Es que no lo digo ya por ellos que también, sino porque está en un sitio público y está teniendo una conversación bastante violenta, bastante desagradable y bastante racista. Entonces, no sé, yo no soy quien para meterme en ningún sitio, pero me parece que no es adecuado porque está en un sitio público, más que nada. ¿Por qué me estás diciendo que yo soy racista? Ahora soy yo la racista, o sea, que estoy en Cáritas trabajando, llevo toda mi vida... ¿Pero qué tiene que ver? Mire, señora, lo que le pasa a usted es que no lo está entendiendo y no pasa nada y usted lo entenderá en algún momento. Pero lo que está haciendo es algo muy feo... Es su hija, ¿no? Sí, claro que es mi hija, es la única hija que tengo. Bueno, está haciendo algo muy feo para su hija y muy injusto para su hija. De verdad, no la quiero ofender, ¿eh? Aunque usted está ofendiendo, yo a usted no la quiero ofender. Pero está haciendo algo muy feo para su hija y para el futuro marido o el novio de su hija. Y lo que usted está teniendo, señora, con todos mis respetos, es violento y es racista. Usted está haciendo un discurso de odio. ¿Un discurso de odio? ¿Que yo soy racista? Sí, señora, cuando usted está discriminando a alguien por su color de piel, por ser una persona negra... Es que no sé nada de él. Bueno, eso es otro tema. Eso no tiene nada que ver con el color. Pues nos sentamos ahora a hablar con él y le preguntamos qué tal... A ver, a lo mejor puede ser un psicópata, pero si es un psicópata usted no le quiera. Pero lo de negro no... Es por lo que usted es racista. ¿Entiende? Es que creo que tengo algún derecho sobre mi hija. No. No, cariño, eso... No, los padres no tenemos derechos sobre los hijos. Pues no, vida mía, no. No. Pues la vida entonces ha cambiado mucho, ¿no? Soy muy importante los padres y las madres. Pero derechos para elegir como son las parejas, no, mi amor. Eso no. Eso te lo digo como persona que adora a su madre y como persona que... No, eso no. ¿Por qué se está emocionando? Pero no le puedes decir a tu hija lo que le estás diciendo porque le estás haciendo mucho daño a tu hija. Desde la emoción, Eduardo intenta que la madre recapacite porque le está haciendo daño a su hija. Es que está siendo muy desagradable, amor, para el novio de tu hija y para tu hija. ¿Y para nosotros no? Pero para ti que está siendo desagradable. Lo que pasa es que usted no es la protagonista. ¿Se casa usted? No, pero es mi hija la que se casa. ¿Y qué es? ¿Y qué pasa con que se case? ¿Tú sabes la gana que tengo yo de casarme que no me piden matrimonio? Alegrecer porque se casa su hija, ¿no? Bueno, no ría. ¿Cuál es el conflicto? Es que yo de verdad no lo entiendo. El conflicto es... Es que el conflicto que tiene usted es... Mi hija es blanca. Usted es una ignorante, perdone que la diga. Uy, se está enfadando. Una ignorante. Y un poco maleducada. Y está su hija ahí delante y yo tampoco quiero, porque su hija la adorará usted. Pero perdóname, cariño, es que me sabe fatal porque yo no quiero ofender a nadie. Pero lo que estás haciendo, amor, está mal. Y yo, de verdad, que lo que te diría es que cojas con tu marido y os vayáis. Y les dejéis tranquilos porque lo que estás haciendo es feo. Pero la madre no da su brazo a torcer. La hija empieza a llorar y Eduardo sigue intentando mediar. Tú fíjate cómo tienes a tu hija. ¿Tú quieres ver a tu hija? ¿Sí? Mi hija, vamos a ver. Tú sabes el disgusto que nos ha... Tu padre está... Pero ¿cómo se puede ser tan egoísta, señora? ¿De verdad? Por favor. Pero que los padres me estás diciendo tú que somos egoístas. No, usted es egoísta. Mi madre no es egoísta. Mi madre está encantada con la pareja con la que yo esté. Pero que es negro. Que no nos ha dicho que era negro, que era médico, pero no nos ha dicho que era negro. Cariño, ¿te puedo decir una cosa? Manda a tu madre a tomar por... Lo siento, señora. Ya, ya. ¿Nosotros son así también todos? Sí, somos así. Porque me está haciendo pasar un mal rato a su hija y a este chico. Y a ella, a nosotros, ¿no? Pide la cuenta. No, no se marchen ustedes, que la que se va a ir soy yo. Váyase. Pero me voy a llevar a mi hija. Sí, claro. Pero, ¿tú cómo me voy a llevar a su hija? ¡Ah! ¡Ay! Eduardo está de los nervios. Qué bueno. Menos mal que es descafeinado. Menos mal que es descafeinado. Nosotros pedimos a la madre que dé un ultimátum a la hija. Si quieres seguir teniendo relación con nosotros, si quieres seguir con nosotros, con tu padre y conmigo, manda a tu novio a tomar, porque nosotros nos vamos. Pues qué bien, es una liberación, Maribel. ¡Qué liberación! Pues qué liberación. Vete con él a Kenia o de donde sea, pero con tus padres se ha terminado ya toda la relación, ya lo sabes. Y ustedes no sé por qué se han metido, porque no tienen por qué nada. Pues hemos sido a lo mejor maleducados metiéndonos. Pues porque ustedes no tienen por qué haberse metido en ninguna conversación de otra familia. La madre, muy alterada, le echa en cara a Eduardo que se haya metido en la conversación. Y Eduardo se levanta y sorprende con lo que hace a continuación. ¿Puedo llamarle un segundo? Sí, puedo hablar contigo. Vamos a calmarnos. Eduardo intenta calmar a la madre y para ello le da un abrazo. No, pero porque a la gente hay que explicarle. Y ahora le das un abrazo a tu hija, porque tu hija lo necesita. Maribel, perdóname, hija. Le das un abrazo a tu duro yerno, que yo no sé cómo se dice eso. Muy dura, hija. Y dale un abrazo, te lo pido de verdad, corazón. Eduardo le pide que abrace también a la hija y al yerno y consigue que la mujer se calme. Mira qué bonito, mira qué alegría. Eduardo ha conseguido que esta señora abrace a su futuro yerno, al que había rechazado por el color de su piel. Nosotros salimos para hablar con él, pero será nuestra presentadora, su compañera y amiga Toñi Moreno, quien le dirá qué tipo de persona es. Porque Eduardo Casaloba... Yo no la reconocí, pensé que me pedía venir una foto. Me pedía venir una foto. ...que es una persona maravillosa. Ay, perdona que me meta, que es que hay una amiga que te quiere decir una cosa. Pero nos hacemos preguntas. ¡Eres una persona maravillosa! ¡No te creo que me estás haciendo esto a mí! Mira, me vi ya cagada y me dije... Ay, de verdad. ¡Coñi, no te puedo creer que me estás haciendo esto! Pero si me has pedido una cámara oculta desde que empezamos Masterchef, yo quiero estar en ese programa. Yo quiero demostrar que soy una persona maravillosa. ¿Ahora qué te han hecho? ¿Qué me han hecho pasar un mal rato horroroso? Por favor, no me lo puedo creer, Antonio. ¡Qué vergüenza! ¡Eres una persona maravillosa!